No sé si anteriormente en la República Dominicana... ...con buenos movimientos. Tiene un físico extraordinario. ¡Primer asalto! Estamos en el primer asalto. Rueda encarnación con el calzón amarillo. Omar Israel con el calzón negro. Saca ya Omar Israel. Omar Israel al cambio de golpes. ¡Oh! ¡Vaya derecha que le ha cruzado! Ya ha acabado el combate. Ya ha acabado el combate. Ya ha acabado el combate. Está KO literalmente KO. Le ha cogido un frío en la derecha. Está KO en frío esa derecha. No sé, están asustados. No pasa nada, ¿no? No sé, se le ha asustado demasiado. Se le ha asustado demasiado. Vamos, ya KO ha sido... Es un golpe de frío, pero... Es un golpe de frío, pero no sé si es que no... Es que tiene los pies. Vamos a esperar a que se recupere. Está bien, doctor, por favor, ahí con él. Piden que se aparte todo el mundo, evidentemente. A ver, ¿cómo me llamo, cómo me llamo? El aire. Vale, está bien, vale, tranquilo, está bien. ¿Bien? Así nada, así un golpe que nos ha cogido y fuera. ¡Fuera, fuera, abajo, fuera! Bueno, ha cogido un frío con una derecha cruzada. Vale, no pasa nada. Y claro, probablemente tenemos un cuarto asalto de esa mano. Gracias.